Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y en el capítulo anterior siento mucho que fuera tan cortito, no he llegado a media hora, duró 26,56 minutos y bien es que me tuve que ir pensaba que me iba a dar tiempo que sea de media hora pero no me dio tiempo y bien en este capítulo que estamos en el game, me estoy yendo con las barras porque primero estoy disculpándome por eso y bien estamos en el gameplay de Skyrim como estáis viendo es el capítulo número 6 y bien en este no he añadido ningún mod porque básicamente no he buscado más buscaré otro que he visto y jugué antiguamente con uno que nuestra montura puede ser un gato ese pues lo buscaré y si veo que si no encuentro sobre todo lo bajaré porque a un ratito le podemos meter de varias armaduras y quedar muy chulo bien ahora a ver este no aquí capítulo anterior cerramos varias misiones a ver este vuelve con el char de la acta, esta es la misión principal esto es lo de esto desde la garra si porque esto es de la garra dorada, esto es esto antes de la tormenta el ceo boscoso, esto también de esto bueno no aparece no sé por qué no aparece hicimos cuando entregamos la si os acordáis la espada de que nos da la herrera no me acuerdo ahora cómo se llama la mujer y también cerramos la la misión de carlota pero aquí no la veo no la veo apuntada son misiones varias que bueno eran aquí las misiones pero no se ve que no son importantes también avanzamos en la misión esta desaparición del acto de servicio que dejaré un poquito más para adelante o cuando consiga comprar un caballo o meter en el monte este del gato que digo que os he dicho para ir más rápido porque sitio está bastante lejos creo recordar y ahora vamos a hacer esta misión tenemos que matar a que mató vale porque a la pobre sadia la buscan para pararla pero bien vamos a ir a por él que está relativamente cerca y después si nos da tiempo porque no sé cuánto durará la versión tenemos que ir y volver a decirle a ella que eso a lo mejor con antes de volver la carreta bianca e iremos a a recuperar la espada del tío este que está por aquí rondando que era de su padre que se la robaron unos ladrones si nos acordáis del capítulo anterior y bien haremos también esa misión y bueno y a ver si tenemos tiempo suficiente para hacer otra misión venga va juego carga rápido y así me gusta bien a ver dos cositas ahora que estamos fuera de carrera bianca vamos a ver el mapa vale está aquí el campamento de las lunas silenciosas bueno iremos aquí no 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 aquí tenemos una otra misión ah vale aquí tenemos otra misión que nos dio si nos dio el el... si lo digo el consejero del yad vale podemos hacer esta después como estamos de camino a hacer esta y después volver con viaje rápido por ejemplo aquí irnos aquí vale vale vamos a hacer eso vamos por aquí eso sí tenemos que tener mucho cuidado son enemigos y por el camino a lo mejor nos encontramos con gigantes que tenemos que esquivar porque ahora mismo nuestra armadura es ligera no es la que yo quiero que es pesada y bueno a ver si por aquí podemos bajar y bueno lo que estaba diciendo es ligera y nos da una protección 100% efectiva y también no la tenemos mejorada bueno creo que fuera de cámara cogeré y le doy caña en lo que es el herrería pero espero tener un poquito más de dinero así si doy caña en el herrería fuera de cámara si no os cojo y os aburro mientras que voy construyendo cosas y si voy construyendo cosas o si no os vais a cansar y voy a decir qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo pues lo voy a hacer fuera de cámara y así si tenemos un buen nivel de rodilla pues podemos mejorar las armas las armaduras y todo eso si que tal vez si después de este capítulo lo haga o si o antes de que haga el siguiente capítulo no lo sé lo que sé que voy a hacerlo y así pues por lo menos pues podemos hacer pues armaduras chulas y eso armaduras chulas entre comillas porque algunas nos faltan materiales como el mineral de enano y todo eso no me vas a dar, no me vas, oh oh pero yo aquí sí si, yo voy a colocar tu cabeza en la pared, voy a robar debiera hacerlo después pero prefiero hacerlo ahora hay un mago asqueroso hay un mago asqueroso hay esto que le he dado a Lidia hay, pego que sí, yo le he dado joder si, es que te pones en el medio tía, no te pones en el medio después de robo a los tíos no te pones en el medio qué dices, no te pones en el medio que te pones en el medio a la fuera vamos para arriba que necesitamos limpiar esto porque mago asqueroso me acabo una leche creo que estoy dando a todos menos los que tengo grande voy a otro más por aquí ¿no crees así? aquí tenemos una heredería espada de acero lunar esta nos vendrá bien me imagino acero lunar un punto para mi más esto no hay que pillar nada sobre la forja lunar la voy a pillar ya lo leiremos más adelante un arco unas gotas de hierro y eso espero no sobrecargarme bueno, también podemos meterles a ellas lo que no queramos llevar lingotes de hierro porque ellas también ahora nos pueden llevar la carga bueno, antes no me acuerdo porque no hace tiempo que no juego sin mods y como ya veis que hay un tiempo que no he jugado y soy tonto porque quería robarles a los bichos y lo que no se ha dejado por el camino a ver bandido porquería nada fuera fuera aquí uno de refilón arco de caza paso bien ahora tenemos que ir abajo arco largo paso las flechas me las llevo un vinito un vinito y a ver tenemos que ir por aquí a ver si tengo que subir el punto este a ver si lo subo a ver un momentito voy a subir ahora se lo voy a dar a la salud a aceptar y en esto se lo voy a dar a ver no puedo esto tampoco a dos manos postura del campeón el ataque de poder con armas a dos manos cuesta 25 puntos de aguante pues 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 va a ser que voy a poner la postura del campeón después ya iremos como llevamos una maza a prestacráneos y mejoraremos también esto un poquito y esta de momento ya está vamos a ver dónde están los enemigos vamos despacito lo han seguido vale ya me han visto dañe toma el pedazo jajajaja toma orco toma orco bueno si que ha durado si que ha durado metemos un puntito más de daño según nos dice voy a mirarlo ah no vosotras atacadle tomas toma lo que quiero a lo mejor voy a meterle un mod de ah es que pobre vilja pobrecita mira su brazo lleno de sangre que iba a hacer si voy a mirar aquí a ver de momento vamos a dejar si creo que voy a hacer una cosa a ver amiga mía te voy a dar una cosa te voy a dar una cosa eh deje de tu equipo así así por lo menos ella lleva una una cosa mejor que es lo que lleva que es una espada normal y corriente y como veis ya la lleva equipada y a Lidia le voy a hacer lo mismo te cubro las espaldas eh necesito que hagas algo tenemos que intercambiar cosas creo que era aquí te he prometido portar tu carga ah por eso él danza ella bolas de fuego digo ¿quién está lanzando bolas de fuego? esta mujer que se ha puesto un bastón de llamas ay dios tengo que recordar que no tenía eso se ve que la ha cogido de alguien a ver cuánta mete su espada 10 le voy a dar esta así mete también quemar el objetivo le voy a dar esta que hace 5 puntos más de daño si ahora espero que te hayas equipado no lo sé, no la veo vamos a abrir el cofre el cofrecito anillo de plata no vale mucho tampoco es que se hagan cosas anillo de plata y esto pues pasa bien ay no he visto el cuerpo del líder de estos tipos de racos a ver despacito ay ay digo despacito y se rompe ahí vale esto me llevo esto y esto también paso a hacer bien por aquí hay manitas vale te cubro las espaldas pociones por aquí me las llevo más pociones más pociones si hay algunas pociones que no lo vamos a usar pero otras que sí otras que vamos a usar y bien vamos por aquí a subir por ahí esta parte y a esto lo dejamos y ahora vamos a por el tipo Rakoken vamos para allá bien a ver mapa de aquí uff nos queda un tramo de caminata pero en fin vamos para allá y va a ser divertido muy divertido morto divertido bueno espera a ver si por lo menos se termina la misión esta ya después volveremos copiaremos la recompensa de los que hemos matado de esos banditos y bueno y esta que tenemos que matar a Kamur o como Kaukamer o como se diga eh por lo menos intentar terminarla y una vez terminada ya el siguiente capítulo eh decir que Kier está muerto y esta a ver creo que voy bien no sé si voy bien creo que voy bien no lo sé no lo sé voy a mirar el mapa si uff si que es camino largo eh si que es camino largo madre mía guau yo no recordaba que era tan lejos jajaja ay dios ahí tenemos un mamut que tenemos una misión que tenemos que conseguir en un colmillo de mamut pero creo que no vamos a conseguirlo ahora porque son eh ¿Habéis visto? ¿Qué ha hecho el mamut? Bueno, vas a conseguirlo ahora A ver que se vaya el gigante ¿Puedes saber qué coñí ha hecho el mamut? ¿Habéis visto cómo ha volado y ha bajado así y se ha muerto? Madre megua Aquí Pero bueno, ya tenemos un cormillo La tomba la dejo Voy equipado Tengo Madre megua Estoy en el límite del equipo Vamos a marcar esto también Eh, eh, ¿qué hay por aquí? Un gato Ah, es pobrecito Ay, no estaba muerto Ay, ya estaba muerto ya Vale Gato, ¿qué te puedo quitar? Un ojo Y la piel la voy a dejar Esto, digo, esto parece una trampa Poco hay gente Ay Cazador Eh, esto voy a pasar Las botas también Ganzúa me la llevo Y ahorro también De esto paso La piel del ciervo también Fácil Ay, que poco duran las mierdas estas Coñi A ver Ay No sé cuántas me quedarán Creo que es como tengo ahí el Tengo que subir eso Arriba Los de la bar Vale, ya está Vamos a coger esto Nos pesa dos Es que Eh Espalda de acero no me importa ¿Y esto qué es? No hay nada Vamos a cogerlo Y he podido ya demasiadas cosas Ya lo sé Ya lo sé Que llevo muchas cosas Y no he ido a vender nada Porque soy muy listo Y tenía que haber vendido cosas Y haber dejado cosas Y es que soy muy espabilado A ver A ver Vamos a ver si tenemos algún equilibrio Que podamos No puedo Librio de casas Recompensas Ay, Dios mío Bueno Lidia Amiga, amiga Ven aquí Te voy a dar cositas A ver Intercambiar cosas Sí, ahí lleva puesta la espada Que hemos dado Bueno Esta vez no le voy a dar cosas Le voy a dar Pues Que si el colmillo de mamut Que si Esto Que si Esto Que si Esto 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 también Esto también Y Creo que no Recuerdo también No puede ser Y no sé qué A darle más Vamos aquí Armaduras Voy a darle esto Esto que pesa 6 Que se lo equipe Si quiere Esto también Esto y eso También Esto me lo quedo Sigamos adelante Pues Yo también Yo también Yo no sé Si yo posteza Por aburrimiento O por sueño Veo yo Ay Vale Vamos bien Vamos bien A ver Sí Vale Es todo el reto Ahora quieres saber tú Niña ¿Por qué quieres saber conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? As a child I loved Playing music Yes I even wanted To be a bard But my mother And Melinda Of course Wanted me To be an alchemist Instead With my grandmother's flute Music was back In my life I played And I played And as I've always Been crap at alchemy I decided To be a bard Instead And I'm sure That would have Worked very well If it hadn't Been for the bottle And for Hal Done Look There are quite a few Things I have to tell you About But I think it's enough For today Don't you agree A ver ¿Qué pasa? There's something I'd like to talk to you About Have you got a minute? A ver ¿Qué quieres Dija mía? I was just thinking Maybe I'm talking Too much I could understand Just tell me If you don't want me To be so talkative Bueno Como podéis ver También podemos decir Que 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 no Hable tanto Que eso Vale Y decir Que no se preocupe Porque bueno Mientras que haga Pues hace más divertido El viaje Y todo eso Vale Vale Ya está Vamos a seguir Vamos a pasar por este Riachuelo Riachuelo Como ves Billia Se quita Cada vez que se mete El agua La ropita Y después Se la pone Es lista Nosotros no Nosotros Nos metemos El agua Nada Da igual Es que se stopen La armadura No pasa nada Hostia ¿Qué es eso? ¿Quién le está Disparando ahí? A lo loco ¿Has leído ¿Algo buenos libros de hoy? Certamente Es un elemental De puerto Madre Aparta 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 Que es ahí Yo me acuerdo Que es friataba Vamos a Registrar La flecha Y cenizas Vale Vale A ver ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Está por aquí Me he desviado Un poco Pero da igual Si como he visto Algo que me estaba Disparando No sé Si nos da tiempo Creo que Por lo menos Intentar Terminarla Espero no Quiero caminar Por aquí Vale Creo que Tendríamos que subir Por esta parte Para poder llegar Mejor Aquí Voy a sacar ya La alarma Si vamos Preparados Porque quiero recordar Que había un guardia aquí Vaya sorpresa Toma ¿Te ha gustado? Ahora va y Y se lo dice A los damas Me ha gustado Me ha gustado Me han quedado En la espada Y me ha gustado Y bueno Esta cueva Es bastante curiosa Porque Te recuerdo Como caminamos Nos encontramos Con bandidos Y al final De la cueva Que os recordo Que estaban En los Arcair Bueno En fin Es curioso Es una cosa Que me parece curiosa Que si Los bandidos Pueden trabajar Para los Arcair Perfectamente Porque los pueden Haber contratado Pero es que Me parece curioso Si Estoy yo Pero no falles Es un golpe Niña Ahora Si Es que Estamos atacando Y estoy robándole Que soy yo Espabilado Y Y No Ahora Que he visto También Tengo que ponerle Un poco De habilidad De bloqueo Porque Puedo bloquear Con el arma A dos manos Bueno A ver Hay cosas Que ya no me acuerdo Por eso Como he comentado Anteriormente Que Puedo haber hecho De no jugar Tan a menudo Mira un casco bonito Voy a pirarlo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Tu muerte! A ver Una frichita Dinero Creo que le he dado Lidia Al final Lidia se va a volver Contra mí Me va a pegar Vale Vamos a robarle Todo esto Bolsita Que le damos Con tuve Dinerito Vale Poción Para mi saca Y de momento Voy a guardar Aquí Más que nada Por si acaso Porque Quiero recordar Que Aquí hay un montón De bichos Que no estoy sola Que os ha pasado Vamos a robar Mientras que Te maldigo Te maldigo No sabes Hacerlo mejor No sabes Hacerlo mejor No sabes Hacerlo mejor Porque Como estáis viendo Las armas que Llegamos No son gran cosa Son las armas Que vamos recogiendo Por aquí Y Un collar Esto Y setas de vacío Yo digo Yo sales de vacío Vamos para acá Aquí Sí Aquí hay un cofre Vamos a pillar todo Y por aquí No me acuerdo Si había más cofres O no Vamos por aquí Estos pies del ciervo No me interesa Pero aquí no hay una más Vale Sigue más adelante Alakir Alakir ¡Alto! Alakir ¡Alto no muestres Que tu fuerza En combate Que no se derrame más alto Creo que tú y yo Tenemos algo de que hablar Apia o mata Voy a guardar aquí ¿Sí? ¿Qué necesitas? Eh... ¿Qué mueras? ¡Nos quietas, fiera! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado? ¿A quién me lo puede decir? ¿Y vas a matar que se ve? ¡Ahí nos han matado! ¿Cómo puede ser? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Nos mal que he guardado! ¡Coño! ¡Nos mal que he guardado! ¡Ven a va! ¿Sí? Sí ¡Manos quietas, fiera! ¡Manos quietas! ¡Eh! ¡Objetos, objetos, objetos! Ah, pociones, 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 pociones. Aquí, pociones de salud, esto que hacía. En aumento de tu salud, 20 puntos. Ahora hay que gastarla. Regeneración, ahora vamos a tener una regeneración. Y vamos a darle... ¡Venga, ya has perdido! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡Venga, morir, morir! Eh, botas de esto, me las llevo. ¿Qué tal de usarlas? Vaya armadura que me llevan, vaya chuminada que me llevan, la verdad. La ropa es muy chuna, sí, sí, pero es que... Estáis viendo, es que no son armaduras, es que... Es que, madre mía, con lo que es, vaya chuminada. Lo único que hace es que nos matan, ¿por qué? Porque son muchos, son mucho más que nosotros y... Y por eso nos matan. Creo que se ha metido uno por aquí, corriendo, llorando, diciendo... ¡No puedo más! ¡Ay! Voy a inspeccionar un paquete. Esta es nuestra amiga Lidia. Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Voy a aparecer, voy a aparecer. ¡Hemos perdido, retiraos! ¿No han dicho retirada? Pues esto pasa por atacarme. Bueno, abajo, fuera. Me parece curioso y dice... ¡Retirada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro, socorro! Y después me acerco y me ataca. Creo que había un mod... Ahora mismo, no lo sé. Que eso lo modificaba, tío. Dices, retirada, te retiras. No te quedas ahí... Y te voy a atacar otra vez. Vale. Bien, vamos por aquí. A ver que me quedo pillado. Y bueno, a ver si salimos a hacer la cueva y... No sé si nos dará tiempo a ir a lo que dije en el capítulo anterior. Pero bueno. Pero al menos hemos terminado esta. Y en el siguiente capítulo, pues bueno. Y yo soy muy listo. Me voy por el camino que no tengo que ir. ¡Ay, Dios! Soy muy bobo. Ya lo he dicho en varios juegos. Y no sé si lo he repetido mucho. Yo llamo mucho bobo... Es decir, llamo muchas veces a los bichos bobos. Pero yo también soy muy bobo. Que es que coger y colocarme de camino... Es que es para ser bobo. Bueno, vamos a coger... Antes de terminar el capítulo. Por lo menos de quedarnos un poquito cerca. Donde queremos ir después. El siguiente capítulo. A ver si carga. Venga. Ahí, muy bien. ¡Se ha hecho de día! ¡Ay! ¡Se ha hecho de día! Vamos a la mapa. Bien, estamos aquí. Y la caminata es impresionante. Vamos a hacer camino rápido. Porque en el siguiente capítulo vamos a hacer esta misión. Vamos a buscar la espada. Y eso. Voy a cargar aquí. Es decir, vamos a hacer el viaje rápido. Y la vamos a dejar ahí. Lo que es delante de la destillería. Que bueno. Ahí cuando seamos del... Es decir, me acuerdo que ahí tenemos una misión bastante curiosa. Si nos unimos al gremio de ladrones. Que nos vamos a unir. Y es que tenemos que envenenar los pozos estos de... Los pozos digo yo. Los barriles de la destillería. Del vino. Bien. Pues bueno. Voy a dejar aquí el capítulo. Y ya pues en el siguiente capítulo terminaremos la misión esta. Aquí tenemos que coger la espada que está ahí arriba. Quiero recordar. Aquí arriba. Ahí donde veis el... Donde apunta. Pues creo que ahí arriba estaba. Vale. Iremos. La conseguiremos. Y ya volveremos a carrera blanca. Y cerraremos ya misiones. Bueno. Si os ha gustado el vídeo. Dale un like. Suscribiros y todo eso. Un saludo. Adiós.